Vamos, segundo partido contra Kosovo. Tenemos que ganarle a ese disque país. Vamos, segundo partido. No, es Kosovo. Pero ¿por qué me engañan así? Era molda. Era Kosovo. Bueno, no pasa nada. Se mueva Kazajistán y ya está. Vamos, vamos a ello. Esa cancha tiene un diseño, buah, tremendo. No marea a nadie, para nada. Bien, se fue el ataque de banda. Vamos, bien, igualado. Tiemble y bye, dice. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero quítasela. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Qué, qué cabrón! No, no, miren eso. Bueno, no pasa nada. Ahí nos hacemos disfrutar un poquito y le damos la vuelta. Ahí, breve, breve, breve. Tranquilos que esto se soluciona. Esto saldrá sobre ruedas. Si es que damasca no se desmaya. Ya. Bien. Mal. Bien otra vez. Mal otra vez. Ojo. ¡Ojo! No, está haciendo un puto baile. No, me jodas. Y a mí que no me gusta bailar. ¡Ay, puta madre! Este arquero no tiene manos. No se puede escoger a San Marino. No. Bueno, por lo menos esta partida no. Tendríamos que quedar eliminados. No tiene manos. Pero, ¿qué? Se verá flor. Bueno, amigos. Fue un gusto. ¡No! 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 No, maldita sea. Pero, ¿por qué no? ¡Ah! Chicos, están follando a Moldavia. Parece que será la saga más corta de todas. ¿A menos? ¿A menos de qué? A menos de que remates bien, ¿no? ¡Mierda! Bueno, la sacaron ellos, miren. ¡Ay, no soy un weón! ¡Mierda! No, no. ¡No! ¿Oyen eso? Ahí los niños vecinos se están burlando de mí. ¡Ay, no! ¡Pero corran! ¡Hagan algo! ¡Eso! ¡Ay, bueno! Por lo menos un puto remate al arco. Bueno, en realidad hubo más remate al arco mío. Pero, bueno, ese fue, creo que el único directo. 4-0. Esta no se remonta. Esta no se va a remontar. Puede llegar, puede ser peor. Esa defensa se pone en las pitas. La madre. Lo peor es que se lagueó. Se jodió el juego. ¡No! Justamente. Ay, weón. Es que se desconectó el disco duro. No, la puta madre. ¿Qué cosas? No, se cerró. Y se perdió la partida. Se perdió la folladota que estábamos perdiendo. Se volvió a esconectó el disco duro. ¡Mierda! Estoy entre feliz y enojado. Pues feliz porque se borró los 5 goles que nos metieron. Pero enojado porque no quería que se perdiera la partida, ¿saben? ¿Qué hacemos? Repetimos el juego y tratamos de no... De no pecharla tan feo. Entonces, ¿qué dicen? Es que el juego lo tengo en un disco duro y justamente hice un mal movimiento y... ¿Se desconectó? Bueno, movimiento, quema o... No sé, o el aire no desconectó. Entonces, ¿qué dicen? Repetimos el... El... Sí. Bueno, repitamos el juego contra Kazajistán y a lo mejor no nos meten 5, sino 8. ¿Vale? Así que... Gracias.